Aquí en el silencio Buscando respuestas Para presentar lo mejor Quiero agradarte Y siempre brindarte Lo que más me cueste Señor Te ofrezco mi vida Como aquella niña Que te demostró su amor Enseñame amarte Con hechos y de corazón Hazme un instrumento Como me brilló Dime cómo puedo servirte mejor Te daré mis manos Mis pies y mi voz Enseñame a amarte Con hechos y de corazón Con todas mis fuerzas Deseo servirte Y ser lo que esperas De mi Lo que es imposible Contigo es posible Mi fe está puesta en ti Te ofrezco mi vida Como aquella niña Como aquella niña Que te demostró su amor Enseñame a amarte Con hechos y de corazón Con hechos y de corazón Hazme un instrumento Como Mary Jones Dime cómo puedo servirte mejor Te daré mis manos Te daré mis manos Mis pies y mi voz Enseñame a amarte Enseñame amarte Con hechos y de corazón Con hechos y de corazón Enseñame amarte Hazme un instrumento Hazme un instrumento Tierra de mis manos Mis pies y mi voz Enseñame amarte Con hechos y de corazón 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 Gracias.